¡Ay, Señor! Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barroso Molde a mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gusta, te voy a quebrantar Quiero un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el juego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una alabanza, en lugar de tu queja Quiero tu confianza, en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar ¡Aleluya, Señor! ¡Te alabo con todo mi corazón, Padre! ¡Aleluya! Me dijo no me gusta, te voy a quebrantar Quiero un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una sonrisa, en lugar de tu queja Quiero tu confianza, en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar Dulce, 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 dulce Para ti, Señor Y alabamos Mis saxofones, alabando al Rey de Reyes Aleluya ¡Gracias! Música Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Señor Quiero levantar mis manos Ante tu presencia Aleluya Y alabar mi voz Y alabar mi voz ¡Gracias! Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hasta el cielo Quiero levantar mi voz 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 Encuentro sanidad Encuentro libertad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro salvación Encuentro salvación Encuentro salvación En tu presencia Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Amamos tu presencia 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 Amamos Amamos tu presencia Amamos tu presencia, oh Dios 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tu presencia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dulce un sol Oh, oh, oh Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Dame de beber De tu manantia Dame de beber Necesito más Dame de beber Necesito más Señor Señor Necesito tu presencia Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Quiero estar en tu presencia Te adoramos Pech Adorar, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar Necesito estar contigo, necesito adorar Dame de bebé, de tu manantia Dame de bebé, necesito más Dame de bebé, de tu manantia Dame de bebé, necesito más Dame de bebé Señor Jesús, yo quiero más y más de tu presencia Dulce, unción Señor, yo quiero más de ti Señor, yo quiero más de tu presencia Señor, yo quiero más de tu presencia Tú eres la vida Yo el pampano Tú eres la vida Yo el pampano Separado de ti Separado de ti Señor, no tengo vida Señor, yo quiero más de ti Señor, yo quiero más de tu presencia 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 Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma, anhela agradarte Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma, anhela agradarte Yo quiero ser fiel a ti Señor, yo quiero ser todo lo que espera de mi Pero no amarte de palabras, si no ves de verdad Yo quiero ser fiel a ti Señor, yo quiero ser todo lo que espera de mí Pero no amarte de palabras, si no ves de verdad Mi primer amor eres tu Jesús, mi alma anhela agradarte Mi primer amor eres tu Jesús, mi alma anhela agradarte Yo quiero ser fiel a ti Señor, yo quiero ser todo lo que espera de mí Pero no amarte de palabras, si no ves de verdad Yo quiero ser fiel a ti Señor, yo quiero ser todo lo que espera de mí Pero no amarte de palabras, si no ves de verdad Mi primer amor eres tu Jesús y te alabamos Yeah No hay nadie Señor, más hermoso que tu gloria Aleluya No hay nadie más hermoso que tu gloria Señor Tu presencia es mi guía, yo la siento en mí Cuando tu espíritu comienza a moverse Nuevas fuerzas tu me das Nuevas fuerzas tu me das Espíritu Santo, tu eres mi guía Derrama de tu gloria, llenando este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo, tu eres mi guía Derrama de tu gloria, llenando este lugar Espíritu Santo, guíanos No hay nadie más hermoso que tu gloria Señor Espíritu Santo Tu presencia es mi guía, yo la siento en mí Cuando tu espíritu Cuando tu espíritu comienza a moverse Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas tu me das Espíritu Santo, tu eres mi guía Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria, llenando este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Llena este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu eres mi guía Espíritu Santo Tu eres mi guía Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria, llenando este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Tu eres mi guía Derrama de tu gloria, llenando este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Guíanos El guía Todavía no Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor, en las pruebas y luchas Porque has prometido, Señor, siempre estás conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor, en las pruebas y luchas Porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo Aunque venga tormenta y luchas En mi barca, ahí estaré Aunque venga tormenta contraria En mi barca, ahí estaré No temeré, no temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante La tempestad pasa porque Él es mi amigo Aunque venga tormenta y luchas En mi barca, ahí estaré Aunque venga tormenta y luchas Aunque venga tormenta contraria En mi barca, ahí estaré No temeré, no temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante La tempestad pasa porque Él es mi amigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor, en las pruebas y luchas Porque has prometido, Señor, siempre estás conmigo Mi vida está confiada en Él Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor, en las pruebas y luchas Porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo Aunque venga tormenta y luchas Aunque venga tormenta y luchas En mi barca, ahí estaré Aunque venga tormenta contraria De mi barca, ahí estaré No temeré, porque siempre estás conmigo Y al instante Y al instante La tempestad pasa porque Él es mi amigo Aunque venga tormenta y luchas Aunque venga tormenta contraria En mi barca, en mi barca, en mi barca, ahí estaré No temeré, no temeré No temeré, porque siempre estás conmigo Y al instante Y al instante La tempestad pasa porque Él es mi amigo Pastores, evangelistas, cantantes Aunque hayan luchas Y pruebas Sigamos adelante En los caminos Del Señor Mi amor Gracias Jesús Porque tú me has dado vida Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Dios Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por bendecirme Por bendecirme Gracias Jesús Porque tú me levantaste Ahora soy libre De exaltar tu nombre Padre Aleluya Señor Aleluya Señor Levanto mis manos Para agradecerte Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Dios Bendito Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme 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 Que bueno es el maestro Con que le podré pagar Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Extendió su santa mano Él me quiso rescatar Maestro Oh maestro Maestro de Galilea Tú me viste nabragando Como el barco en la marea Maestro Oh maestro Maestro De Nazaret No te olvides De los tuyos No los deje perecer Jesús Jesús Tú eres bueno Jesús Que bueno es Jesucristo Que nunca me olvidarán Cuando yo le había ofendido Maestro Él no vio mi niquidad Se mostró Fiel conmigo Perdonando mi maldad Maestro Maestro Oh maestro 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 de Galilea Tú me viste Tú me viste nabragando Como el barco en la marea Como el barco en la marea De los tuyos De los tuyos No los deje perecer Con seducción Cala Con seducción Pero tú me viste Con seducción Esa es la vida Con seducción Yo te olvido Miércita Con seducción Me dube En Lo pude Me dube Con seducción Ay Señor, sin tu presencia Nosotros no somos nada Aleluya Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay día fuera de ti Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su criado Amo a Jehová Con todo el alma Yo caminaré Por donde diga Él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se mueren sin su mar Así mi pobre ser Se muere del dolor Si me faltara tu amor Tu dulce amor Necesito yo De tu presencia Para ser feliz Necesito de ti No hay día fuera de ti Para mi alma Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio en su criado Amo a Jehová Amo a Jehová Con todo el alma Amo a Jehová Y yo caminaré Por donde diga Él En el mundo no hay En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como aquella flor Como el pobre pez Se mueren sin su mar Así mi pobre ser Se mueren del dolor Si le faltara tu amor Tu dulce amor Tu dulce amor Amo a Jehová Con todo el alma Yo caminaré Yo caminaré Por donde diga Él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se mueren sin su mar Se mueren sin su mar Así mi pobre ser Se mueren sin su mar Se mueren del dolor Si le faltara tu amor Tu dulce amor Tu dulce amor Te amo, Jehová Dulce Inclusión Tengo una Tengo una